Música Sabes que mi amor es solamente para ti Pero más veces estoy pensando eso de mi pesante Yo, 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 a ti te negar Sabes que mi amor es solamente para ti Pero más veces estoy pensando eso de mi pesante Yo, 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 a ti te negar Mi amor es solo que quiero a ti Y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz Pero con mis pensamientos harás que algún día yo me aleje de ti Sé que tú no quieres eso Entonces deja ya de pensar mal en mí Olvida esos pensamientos Y piensa en las cosas que yo siento por ti Sabes que mi amor es solamente para ti Pero más veces estoy pensando eso de mi pesante Y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz Sabes que mi amor es solamente para ti, pero me hace sufrir pensando eso de mi piensa que yo. Sabes que mi amor es solamente para ti, pero me hace sufrir pensando eso de mi piensa que yo. Yo, 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 a ti tu lugar no hay. Por eso no te quiero a ti y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz. Pero con tus pensamientos harás que algún día yo me aleje de ti. Sé que tú no quieres eso, entonces deja de pensar mal en mí. Olvida sus pensamientos y piensa que yo. Como, 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 como dice. Sabes que mi amor es solamente para ti, pero me hace sufrir pensando eso de mi piensa que yo. La cara está más arriba. ¡Fueba! 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 Gracias por ver el video